Me preguntaban si yo tenía alguna virgencita o si tenía ese tipo de cosas y la verdad que por un lado entiendo que una persona que no está en el métier piense que uno necesita un soporte de algo para poder desarrollar un tipo de actividad como esta. La realidad es que vos estás inmerso en una actividad muy árdua y con muchas cosas por resolver y por hacer bien que no te da tiempo a pensar en el miedo. O sea, no quiere decir que no se te pase por la cabeza en ningún momento. En algún momento obviamente se te pasa el temor de decir qué pasa si sucede algo o hay algo que yo no preví y que termina desencadenándose. Tener que prepararte para el vuelo, que es un prevuelo largo de dos horas y en donde vas planificando todas las cosas que pueden suceder en el vuelo. El planificar dónde va a estar el avión tanque para hacer el reproduccionamiento en vuelo. El verificar dónde se va a posicionar el avión de explorador que te va a dar la información. Hacer el perfil de ataque. Estás volando muy bajo y muy rápido. Si te distraes un segundo, se acabó porque pegas contra el mar. Entonces todo ese tipo de cosas te llevan a que tengas toda la atención en eso y recién cuando después cumpliste la misión, terminaste de hacer el lanzamiento, podés poderte pensar, sobre todo cuando terminaste, ya estás muy cerca del aterrizaje, en lo que sucedió o en lo que podría haber sucedido. Pero durante el transcurso de lo que está pasando, eso no es un tema recurrente en tu cabeza. Solamente en algún instante.